Pues lo primero, gracias por vuestra asistencia. Vengo a hacer una invitación y a poner en valor a nuestros mayores. ¿Cómo? Pues a través de un espectáculo titulado La magia de Broadway, el próximo 12 de junio. Voy a explicarme mejor. La magia de Broadway es una iniciativa que nació de Fulgen, nuestro alcalde, Fulgencio, para poner en valor, reivindicar y reconocer la valentía, el esfuerzo y el sacrificio que, aunque hemos tenido que hacer todos con esta pandemia, han sido los más mayores los que más la han padecido. Son los que han tenido que estar más recluidos y aislados, más alejados de los familiares, del cariño y del calor necesarios para la vida. Son nuestros mayores, nuestra memoria y los que han permitido crear los pilares fundamentales de lo que ahora disfrutamos los jóvenes. Esto debería haber podido comunicarlo nuestro alcalde, pero le ha surgido, desgraciadamente, le ha surgido una reunión de última hora y no ha podido eludirla y no ha podido acudir, no nos puede acompañar. Pero sí que me ha pedido dar las gracias a todas las personas, pero en especial a los mayores que han continuado haciendo un esfuerzo para protegerse y para protegerlas. Bueno, voy a explicar un poco esto. ¿Cómo es la magia de Broadway? Es un espectáculo que por sus características creemos que puede encajar con un amplio abanico de público de todos los gustos al tener música y canciones en directo. Reúne a grandes voces del género musical un elenco de 12 cantantes en un show con los más famosos musicales de la historia, una comedia musical para cantar, escuchar y disfrutar y conocidas canciones que provienen de West Side Story, Mamma Mía, Los Miserables, Chicago, Jesucristo Superstar, El Fantasma de la Ópera, entre otras, en una puesta en escena elegante y sobria. ¿Cómo obtener tu entrada? Si eres mayor de 65 años, es decir, nacido en el 1956 o años anteriores, tu entrada será gratuita para ti y para tu acompañante. Se podrán solicitar de forma individual o en grupos formados por un mayor más acompañante o dos mayores más acompañantes. Ese acompañante no tiene por qué ser mayor de 65 años, por poner un ejemplo, pues si el nieto acompaña a sus dos abuelos. Para poder llegar al máximo de personas, está previsto que se hagan dos pases en el mismo día, uno sería a las 6 de la tarde y el otro sería a las 9 de la noche, como siempre manteniendo las medidas de seguridad y dejando que se ventile el teatro entre un pase y otro y, evidentemente, cumpliendo el aforo establecido por las autoridades sanitarias. La entrega de estas invitaciones está prevista en semanas alternas para no provocar aglomeraciones de público en las taquillas del teatro. Es decir, en primer lugar, se entregarán las invitaciones de la sesión de las 6 de la tarde, los días jueves 27 y viernes 28 de mayo. El horario es el habitual de las taquillas del teatro Chapí, que es de 6 y media a 8 y media y solo necesitarías entregar tu carnet de identidad. Para la sesión de las 9 de la noche, lo mismo, las invitaciones requerirán del carnet de identidad y se podrán recoger el jueves 3 de junio y el 4 de junio, en el mismo horario, de 6 y media a 8 y media. También indicar que el jueves 10 de junio se entregarán invitaciones de ambas sesiones si todavía las hay disponibles y ya a partir del viernes 11 de junio podrán adquirirse entradas de precio único de 10 euros en taquilla por parte de aquellas personas que no cumplen los requisitos de edad y que estén interesadas en asistir a este espectáculo, pero siempre y cuando queden entradas disponibles. Si por cualquier razón no has podido recoger tus entradas en los días establecidos, para una sesión, la de las 6 o la de las 9, podrás hacerlo el viernes 11 de junio. Pero, como ya he dicho, y para evitar aglomeraciones, sería recomendable que se recogieran en los horarios y los días establecidos para cada pase. Y, bueno, ya en resumidas cuentas, pues si eres mayor de 65, te esperamos en el Teatro Chapí el sábado 12 de junio o en el pase de las 6 o en el pase de las 9. Y ya, por último, volver a repetir y dar las gracias a todas y a todos que, gracias a vuestro esfuerzo, saldremos adelante. ¡Gracias por ver a todos!